El doblamiento dice Dios Vuelve aquí a mi Amazón Vuelve aquí a mi Dice Dios Porque yo tengo tiempo Bújame la madrugada No importa lo cansada que estés Porque yo se me va a pasar Y nada más En el nombre de Jesús Dios me diga Ella va a hacer que se pudiera Porque vamos a trabajar en la mano De la mano con la fe Toda la extensión del hombre Se va a romper en el nombre de Jesús Y todo mi hermano Lo que Dios le prometió No me iba a quedar Fue un proceso Dios sabe Y eso dice Dios Que Él lo ha visto Mejor que cualquier cosa De lo que le ha criticado Que se prepare Por lo que viene Hermana Para lo que viene Para lo que viene En el nombre de Jesús Gracias a Dios Hermana Cuéntame lo que le voy a decir Que nada le interrumpa Yo sé Yo sé Y usted es una soldada Porque no Pero yo no Usted no me mostró Una espada en sus manos Pero sabe que me demostró Una espada en sus manos Y me decía Dios Mi sierva Ha luchado tanto Que no ha podido estar en sus manos Usted Quiere una espetición En el nombre de Dios Y la primera Usted yo la conozco La otra La conozco yo La otra Bueno la primera Se me suelto Antes de que termine Los ojos de gobierno Porque no No puedo Alucinar No puedo Alucinar Eso va Pero lo que dice Oigan lo que yo Que tienen que hacer Las cosas bien Para que luego Me digan Y sabes Lo que le estoy diciendo Que le estamos Haciendo bien Miren Señor Que le estamos De quitar La de la vida A un espíritu Que estaba ahí Pero ahí Lo que está pasando En el periodo Derramado Vamos a su mujer Acarenado Que donde usted se pare Usted ya canole En el periodo Que en el periodo Le arrojaron Muchas adquisiciones Luchísima La de la vida Pero dice Digo Que esta noche Seguimos a conquistar Tampoco Que en el periodo Lo que en el periodo Dice Que en el periodo Y como que viene Porque yo soy Lo que viene Acazar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no tengo ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús como profeta de Dios en esta noche lo que no perdió la mañana ay papá yo te doy en el nombre de Jesús respira 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en la voz la ordenación no diga en el nombre de Jesús no tengo ni plata en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en la voz en la voz a partir de la mañana amándose a partir de ayer amándose el cuerpo Amén. Amén.